de la fuerza del pueblo a propósito de Hipólito que le vamos a hacer llegar su camión de bendiciones su jazmón de oro y su corona de rey se quedó fuera paz la junta reestructuró la boleta de la fuerza del pueblo en la circunscripción número uno del distrito nacional en las candidaturas a diputados incluso niveló la cuota de género, tres mujeres y tres hombres recuerden que ya habían propuesto dos mujeres, se queda Selene Méndez pero le dice va, va y la junta paz por supuesto que adhiriéndose a la sentencia del Tribunal Superior Electoral si una decisión correcta creo que no había otra alternativa ahí para resolver eso en principio lo que debió hacer la junta, lo que debió hacer el partido de fuerza del pueblo tomando en cuenta que paz tiene tanto liderazgo como para querer ponerlo ciertamente en esa boleta pues entonces debieron someterlo a una encuesta o debieron someterlo a algún tipo de método de elección así hubiera obtenido esa candidatura de manera legítima y ya por mayoría de su propio partido y no por una selección ya sea de reserva o de parte del partido o sea, si ciertamente tan importante o tenía tanto liderazgo o tiene tanto liderazgo debió entonces someterse a lo que se sometieron nosotros que precisamente son los que están ahora en la boleta a encuestas así es, a paz que se vaya en paz lo que el mero va a tener es paz o sea, ya tenemos un ruido menos en este proceso electoral y digo un ruido porque el Tribunal Superior Electoral hizo su trabajo y la junta también hizo el suyo pero los partidos políticos, algunos partidos políticos no quieren acatar las normas y todo esto representaba un disturbio porque entonces ¿qué íbamos a hacer? iban a afectar a todo el conjunto de los partidos y del proceso porque ¿cuándo la junta central electoral iba a poder imprimir esas boletas? de hecho, la participación ciudadana le está dando un espaldarazo a la junta central electoral diciendo que está actuando de manera bien que todo lo que está haciendo está totalmente correcto pero muy lenta muy lenta muy lenta digo, a mi juicio pero que las medidas que está tomando pues son las medidas correctas y que se está desarrollando un proceso que va en camino a quedar bien yo pienso, coincido en parte con participación ciudadana con quien no coincido siempre en ese aspecto yo creo que la junta central electoral está haciendo su trabajo yo creo que empezaron con anticipación sí, al final hay mucho pataleo de la oposición que viene, como uno dice eso es como son las patadas del ahogado hace un mes que la junta empezó a imprimir boletas o sea, ellos empezaron temprano los partidos son el entuerto en el camino sin embargo, aparentemente en lo que tiene que ver con la logística ellos no creo que estén retrasados porque empezaron bastante temprano la estrategia parece ser de los partidos opositores es estorbar o sea, hacer ruido cuestionar no es que es tan mal que se cuestione eso es necesario en una democracia pero en este caso lo que luce es que como según las encuestas están perdidos irremediablemente perdidos aunque se junten aunque se junten una a su fuerza no sobrepasarían al candidato puntero entonces la estrategia es hacer ruido estorbar y desacreditar a la junta central electoral a propósito del candidato que aparece ganador en todas las encuestas reconocidas el presidente Luis Abinader está en Washington él va a recibir un reconocimiento en el día de hoy como mandatario de las Américas se fue ayer está allá yo creo que debe regresar en el día de hoy anunciaron que regresaba hoy sí, pero se llevaron yo veo que hay ahí un paquete de medios de comunicación transmitiendo en vivo desde ayer ¿de verdad? ¿y no te invitaron? no, no, a mí nunca me han invitado a ningún tipo de actividad de esa naturaleza pero obviamente toda esa toda esa toda esa logística para un solo día como que uno se queda pensando oye, tal vez era necesario pero quizás son los medios que están pagándose ¿no? ¿cuál es el medio? no, le pregunto usted sabe más que yo de medios Esteban ¿cómo te vas a decir que un medio de comunicación yo no era un piropo cuando ya usted era periodista va a enviar un equipo completo para transmitir en vivo desde Washington un asunto que va a durar un par de horas no, no, eso lo paga el gobierno esto es un ejercicio de relaciones públicas eso lo paga el Estado pero entonces lo que digo bueno, no para promover la figura presidencial no es que no se haga lo que digo es que o sea, que tan necesario es si se trata de algo que solamente para un solo día y un reconocimiento al presidente que van a sustituir algunos acuerdos con relación a la República Dominicana de beneficio y en una época de globalización de redes sociales de acceso a la comunicación mucho más fácil que en el pasado pues una transmisión en vivo pues se hace se hace de manera remota sin la necesidad de la presencialidad pero está bien afortunados aquellos que están miren señores yo siempre hablo de la parte que tiene que ver con sumar votos en campaña sumar votos en campaña luego los discursos que tienen que ver con institucionalidad y todo eso eso se deja para cuando no estemos en campaña cuando estamos en campaña para sumar votos eso de criticar las pensiones del Estado de parte de la oposición es un arma de doble filo y les voy a decir por qué hoy día esa crítica de que el gobierno está otorgando pensiones solidarias que el gobierno está otorgando pensiones que se ha excedido con eso que si se prohíben como efectivamente ahora se prohibieron las pensiones o el otorgamiento de pensiones a través de la Junta Central Electoral lo que hace es que le suma votos al partido de gobierno porque el partido de gobierno ahora lo que le va a decir a todo el que está pendiente de pensiones miren hemos tenido que aguantar las pensiones pero ustedes saben que eso de inmediatamente el presidente resulte reelecto pues automáticamente continuamos con eso entonces todo el que tiene ahora mismo una pensión o una solicitud de pensión del estado pendiente va a votar por Luis Abinader ¿por qué va a votar por Luis Abinader? bueno porque porque sabe que en el momento en que Luis Abinader se reelija entonces le van a aprobar su pensión eso es el mensaje que está enviando la oposición en este momento con relación a eso de las pensiones solidarias no estoy diciendo que sea positivo o negativo de parte del gobierno otorgar pensiones solidarias quizás en exceso ese es otro tema el punto es que en campaña criticar eso puede ser un arma de doble filo y hoy día lo que tienen que hacer los partidos de oposición es críticas que sumen votos no que resten votos y esa crítica a las pensiones solidarias de 6 mil pesos para familias pobres esa crítica en este momento no suma votos por el contrario les resta si eso podría verse como una estrategia desesperada del candidato que está según las encuestas que está en tercer lugar y está con una caída estrepitosa entre 10 y 12 por ciento de las opiniones del electorado de los consultados en diversas encuestas sin embargo yo pienso que es un ejercicio válido el poder transparentar a quienes se le otorgaron esas pensiones y que no hayan sido utilizadas para favorecer la figura presidencial ayer la oposición fue a la procuraduría electoral que vamos a hablar de ese tema por supuesto en nuestra entrevista central llevando la denuncia de 10 mil pensiones yo tengo que resaltar un trabajo que hizo el periodista Valvieri Rosario de Diario Libre en el que detalla que el presidente desde que inició su gestión ha entregado más de 700 pensiones hay una diferencia entre 10 mil y 700 y que en algunos casos de estos el presidente en esos decretos no justifica por qué se le está pensionando a las personas que están recibiendo esos recursos de entre 10 mil pesos hasta más de 180 mil y tantos pesos yo creo que hay que ser transparente que es importante ver cómo se maneja el recurso porque puede ser que sean bien merecidas esas pensiones que sea un retraso del gobierno de Danilo que no pensionaba con mucha frecuencia pero y si no y para eso debe estar el tamiz de que nosotros podamos saber quiénes fueron pensionados bajo qué argumento y hay decretos de eso que ni siquiera dicen por qué se le pensó hay que tener en cuenta tres cosas digo un asunto que tiene que ver con tres aspectos el presidente de la república tiene tres facultades para pensionar de tres maneras en el estado una de ellas son los decretos de pensiones a personas que ya por antigüedad del servicio han adquirido derecho y le corresponde su pensión servidores públicos servidores públicos la otra son las pensiones solidarias las pensiones solidarias son de seis mil pesos señores esos son gente que solicita pensiones familia pobre que solicita pensiones y de las cuales en promedio en promedio de las solicitudes que recibe el gobierno de pensiones solidarias en promedio la dirección de pensiones y jubilaciones rechaza alrededor de un 60% de las solicitudes que recibe el otro 40% generalmente se aprueba con base en las depuraciones correspondientes porque eso se hace una depuración y están las pensiones especiales que esas si son cuestionables porque cuando el gobierno el presidente decide poner una pensión a una persona cualquiera por un monto cualquiera lo cual es muchas veces irritante pero por ejemplo el trabajo que tu mencionas mira el caso de los médicos ahí se habla de un médico de unos médicos pensionados que tienen una pensión de hasta 180 mil pesos el problema es que con los médicos hay un acuerdo a los médicos por derecho adquirido por derecho adquirido cuando los pensionan se les suma si trabajaban en las fuerzas armadas lo que ganaba la fuerza armada si trabajaba en un hospital lo que ganaba en ese hospital si trabajaba en otro hospital mala especialidad entonces le suman todo eso incluso hasta lo que le daban de viáticos si estaba en el interior del país entonces eso se suma todo pero eso tiene como justificarse pero entonces esa justificación es la que no se explica a veces en algunas publicaciones o sea el gobierno emite el decreto le pone una pensión a un grupo de médicos por poner el ejemplo de los médicos de 100, 120, 140 mil pesos entonces es un exceso bueno un exceso pero cuando tú averiguas es porque es un derecho adquirido de los médicos que se fijaron a que hace su reclamo pero porque la descripción está en un decreto sí y en otro no de por qué se pensiona no por qué el monto sino de por qué se pensiona eso hay que transparentarlo y hablando de gremios la ADP y el Miner han llegado a un acuerdo la ADP no va a hacer ningún tipo de lucha no va a protestar sin embargo el Miner ha admitido de que han cumplido con el acuerdo y que van a trabajar para cumplir con las partes que les corresponde como institución al Miner vámonos a una pausa compañeros encuesta don Bernardo siempre madrugador está aquí con nosotros vamos a hablar de Mark Pink y los demás resultados del levantamiento que hicieron hace unos días ya volvemos